Hola a todos, en esta clase vamos a empezar a darle forma a la idea de lo que vamos a dibujar utilizando Pinterest como herramienta de inspiración. Es un banco de imágenes muy completo en el que vamos a poder crear tableros con las temáticas que más nos gusten. Vamos a ello. Antes lo que haremos será escribir los atributos que va a tener nuestro personaje, como por ejemplo ¿Será muy delgado? ¿Será rellenito? ¿Muy alto? ¿Bajo? ¿Tendrá las piernas largas? ¿Cortas? Etc. Lo que nos puede ayudar mucho a definirlo es basarlo en nuestras características y exagerarlas. Si tenemos la cara redondeada podemos usar un círculo, si somos bajitos podemos hacerle las piernas muy cortitas y así. Yo por ejemplo puse que mi personaje tendrá piernas largas, torso corto, cabeza redonda y pelo corto. Una vez que lo tengamos hecho vamos a crear un tablero en Pinterest que llamaremos ilustradores. Para eso pondremos esa palabra en el buscador de la web y vamos a elegir los pines que más nos gusten para crear el tablero. Para eso vamos a presionar en la imagen que querramos guardar y pondremos aquí y elegiremos el tablero. Yo ya tengo creado el tablero pero si no pueden poner crear tablero aquí abajo y lo guardan. Yo les voy a dejar el link para que puedan acceder a mi tablero y sacar ideas o utilizar directamente las mismas imágenes que yo guardé. La idea es que sean todas distintas entre sí y que tengan características como por ejemplo un pelo más voluminoso, uno más corto, uno con texturas. Que los ojos sean diferentes entre sí. Que tengamos por ejemplo esta ilustración que tiene los ojos bien grandes, esta es que lo tiene muy pequeños. Así podemos tomar características de cada uno y crear nuestro propio personaje. También les voy a dejar un tablero con emociones para que nos sirva de ayuda a la hora de representarlos. Finalmente, haremos un último tablero en Pinterest que llamaremos inspiración, con elementos que no están relacionados directamente con la ilustración, pero que nos darán muchas ideas. Puede contener paletas de colores, plantas y flores, fotografías de personas que tengan una vestimenta que nos guste, etcétera. como el mío que también lo tendrán disponible. Eso es todo, les dejo la tarea de explorar Pinterest y crear los tableros. También vayan pensando frases que les gusten para representarlas, pueden crear otro tablero o anotarlas donde ustedes quieran. En la próxima clase pondremos manos a la obra, así que los espero con lápiz, papel, una goma y muchas ganas de dibujar. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!